Hola, bueno pues en esta ocasión vengo muy contenta a traerles una reseña de lo que es este cepillo de la marca Silker. Saben que yo de este cepillo no tenía conocimiento hasta que de hecho mi hermana fue la que lo adquirió. He tenido como dos nada más ocasiones para poderlo probar. Y bueno aquí si se fijan es un cepillo bastante fácil de usar, aquí nada más realmente se enchufa y esperamos un poco que se caliente. Yo este cepillo en serio lo pongo como a 180 grados. Y bueno aquí les voy a hacer una pequeña demostración. A ver que tal me sale. Si se fijan aquí yo traigo lo que había agarrado en una trencita así toda mal hecha, pero pues vamos a ver si funciona o no. Y bueno aquí yo voy a estarles dando mi opinión. Si se fijan aquí tiene lo que son los tres botoncitos, el encendido o ya apagado y el de para aumentar o disminuir la temperatura. Es demasiado fácil realmente. Nada más lo conectan y aquí ya le pican. Y aquí se va a encender, no sé si se vea aquí. Aquí se va a encender una lucecita donde van a poder ver los grados ya que está aumentando. Aquí ya se empieza a sentir un poquito calientito. Y bueno aquí cuando llega la temperatura deseada que va a ser como 180 grados. Y aquí ya es donde le puedes subir, le puedes bajar. Y bueno ya aquí vas viendo a qué temperatura lo quieres. Aquí ya se empieza a sentir hace un poquito el calorcito. Y bueno aquí déjenme suelto esta trenza. Aquí tengo un cepillito. Vamos a ver qué tal. Vamos a suponer que yo tuviera el cabello quebrado. Y bueno aquí está. Y bueno miren si se fijan aquí ya lo traigo como quebradito. Como si yo fuera una persona normal de cabello quebrado. Si se fijan aquí ya llegó a los 180 grados. Y bueno ya depende de mí si le quiero subir a 190, 200. La verdad no sé hasta dónde llega. Déjenme les digo. Ah su tope es de 230. Muy bien. Pues bueno aquí vamos a bajarle a 200, ¿no? Yo la verdad no soy muy de peinarme. No sé si lo ha notado. Obviamente lo ha notado. Pero bueno no soy así como que de peinarme. No tengo la paciencia. Pero bueno vamos a ver qué tal funciona esto. Y bueno mientras les platico que este cepillito lo pueden encontrar en la tienda apartamental Liverpool y tiene un precio de 2 mil pesos. bueno aquí vamos a ver. Yo la verdad no sé. A ver capaz me estoy usando todo mal. Bueno aquí yo lo voy a pasar así y vamos a hacer así. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal funciona. Bueno aquí lo voy a hacer un poquito. Cepillo normal. De hecho se le preguntó a mi hermana así que ¿cómo se utiliza? Así es nomás cepillarlo normal o algo así. Aquí no tengo espejo. Si se está laseando ¿verdad? Si se está laseando. ¡Wow! Bueno es que yo no soy como que el mejor ejemplo para explicar de estos videos porque pues tengo el cabello lacio. Pero bueno espero y si se vea diferencia. Capaz si no. Pero bueno. Miren aquí. Vamos a hacerle para abajito. Bueno aquí si estoy viendo. Lo que es más lacio. ¿Sí? ¿Saben que yo también pues no tengo como que mucho problema por mi cabello porque es muy lacio y muy delgadito así que con cualquier plancha realmente se alace. Pero bueno aquí les voy a dar poquito pues la idea ¿no? De si funciona o no. Miren aquí que es donde tengo rizadito por la trenza. De hecho me hice de abrir la trenza ¿eh? No vayan a creer para que la demostración fuera mejor porque así lacio pues no. No se vería mucho la diferencia. A ver vamos a ver. Si se fijan. Si se está notando bastante bastante. Y es demasiado sencillo esto realmente de usar. Y nada más es con mucho cuidado. No se vayan a quemar. Es como un cepillito pero todo el mundo está muy calentito. Tengan cuidado con eso. Muy bien. Si se ve mal lacio. ¡Pam! ¡Wow! ¿Saben que yo lo había probado? Pues en mi cabello lacio y como que no veía mucha la diferencia pero cuando lo pruebas así que en cabello quebrado a cabello lacio ya dices ¡Wow! Mi pésimo corte de cabello y disculparán. ¿Saben que yo mi cabello como que pobrecito pero nunca le doy los cuidados necesarios? Bueno aquí vamos a ver si se fijan. Esta partecita está quebradito. Vamos a ver con ese un poco mágico. Ok. No se alcanza a apreciar en la cámara. Ya se empieza a lasear. De hecho es mucho más sencillo de usar que la plancha convencional porque la plancha a veces es así como que te dio y pasa así. Y este es como un cepillito. Es muy muy fácil. Ok. O sea me figura que estoy estando como león. Pero bueno. Aquí ustedes lo pueden hacer para abajo. Si se fijan. Pueden hacerlo así. Miren. Para abajo. Nada más que mucho cuidado. No se me vayan a quemar. Vamos a ver. No traigo espejo así que me voy a ver aquí con el celular. Ok. Ok. Ve igual que queda así como que un poquito más esponjadito. Pero a mí me gusta porque como yo mi cabello tiene cero volumen. Es así como que ¡Piu! Siempre se va para abajo. Pero bueno. Eso ya depende de gustos. Miren aquí. Pues denle así repasos, ¿no? Obviamente pues ustedes háganlo así con como debe ser. Con una pinzita y mechón por mechones. Bueno. Ay, hago un reloj. ¡Ah! Vamos a apagarla. No se les olvide. Y bueno pues aquí vemos ya los resultados. Si se fijan. Sí se agarra. Sí se puso así como que pues listo. Muy bonito. Bueno, a mí me gustó los resultados. Saben que como que les digo que ahora lo noté más porque traía el cabello ondulado. Pero sí lo noté bastante bien. Y bueno. Estoy contenta con los resultados. Me gustó, me gustó. Y sobre todo se me hizo súper práctico. Eso de que sea en forma de cepillo es la cosa más fácil del mundo. Porque a veces con la plancha uno está así como que va rayando o así. Y este realmente es un peine normal. Nada más que caliente. Y lo pasas. Y eso es todo. Pues estos son los resultados. No sé qué opinen. Y bueno aquí abajito les voy a dejar lo que es el link a la página directa de Liverpool para que lo puedan comprar si están interesados. Y bueno espero les haya gustado que les sea de utilidad. Como siempre les digo ojalá que mis videos les sirvan para algo realmente. O si no pues ahí se reen conmigo y se divierten un ratito. No olviden seguirme en mis redes sociales lo que es Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto suscribirse aquí a mi canal en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.